Bien, tú estás en mí, mi amor Yo quiero amarte una vez más Yo quiero volverte una vez más Quiero quererte pronto en mí Quiero volverte a ti Yo quiero amarte una vez más Yo quiero volverte una vez más Pero incluso yo quiero volverte un actor ¡Vamos al áud! Querísimo mi amor Porque me estoy paciente ¡Gracias!